Nosotros somos sus amigos De Palmes Vamos muchachos En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazos calabó y va a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Leonel No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazos calabó y va a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar papá Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo lo podemos ver Con Don Diego, en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Leonel Alentándolo a Leonel Con el Diego desde el cielo Alentándolo a Leonel Quiero ser campeón mundial Alentándolo a Leonel Por el título de la Tota ¡Argentina! ¡Argentina!